Música Llegó para la venta Renault Collio Fabricada en el año 2017 Construida con Caja automática CVT Dos filas de asientos Tapizadas en buen cuero Fíjense ustedes el cuero Y el dispositivo que tiene para colocar Bebidas y que sirve Para apoyar el brazo en la parte trasera En la parte delantera También tiene el apoyo a brazo Tanto para el piloto como para el copiloto Fíjense ustedes aquí tienen Los conectores Para ayudar a cargar Los dispositivos que Que siempre ahora se ha envuelto ya El celular se ha envuelto cotidiano En el uso diario De las personas Fíjense acá El vehículo tiene Los dispositivos Acá los cabezales Para los tres pasajeros En la parte trasera Y en la parte delantera También tiene los dos cabezales Es decir que tiene un nivel De buena protección En la parte superior Aunque mucha gente No lo tome en cuenta Fíjense estos dispositivos Lo gancho que tiene ahí Además de servir Para colgar ropa Permite que personas Que tengan por ahí Alguna discapacidad Para subir En algún momento A veces uno está lesionado Y está medio Está complicado a veces Para subir Rápidamente Sirve como ayuda Este dispositivo Que además de permitir Colgar la ropa Nos ayuda muchísimo Fíjense ustedes Acá también En la parte del costado Lo tiene Y noten ustedes Que tiene En esta zona El sunroof Y los dispositivos Que ayudan mucho Por ejemplo Las luces Que tiene interna Para que puedan Ustedes Ver Inmediatamente Desde que abren La puerta Del vehículo Si la quieren comprar Nos pueden ubicar En el 998243923 Los esperamos En carrosok.com